Atrás, combinación fabrosa, arriba primero cortito y después remancha abajo con doble gancho Primero apareció a la derecha y después a la izquierda Que le duele a Mosley, porque ese golpe está muy bien hecho por parte de Pacquiao Que ataca con todo, y después termina por empujarlo Y Kenny Bates va, y le van a dar contento ¡Qué clase! ¡Qué clase de clases estamos viviendo ahora señores! Kenny Bates se equivoca, pero Kenny Bates se distrae Voltea a ver al juez de cuenta, y le marca 3 segundos de caída al ama Sí, yo creo que se equivoca el referee, considera caída lo que fue un empujón, resbalón Y así están las cosas, menos mal que no peligra la victoria de Pacquiao Bueno señores, se puede calentar el Pacman, e igual le sale la sangre hervida Y va a ir a atacar con todo a Mosley, que todavía sigue sin lanzar nada, caramba Le salió como al burro que toca la flauta, tumbaron al Pacman, no sé cómo Y ahora se le va a ir encima con todo ¡Entra señores! ¡Vaya izquierda poderosa! Lo sacude, y el Pacman va con todo Y entra en 3 ocasiones, lo amarra, le quiere hacer otro llave, Julio La verdad, y ya no ha ido de la puerta, Moyle, ya no ha ido de la puerta, ya no hay donde caerse Y va hacia adelante, el Pacman queriéndolo atacar Últimos segundos ya marcados Lo está cazando, Mosley dice, ¿cómo le fuiste a contar que ni veis? ¡Ahora me quiere matar! Intenta reaccionar, suena la campana A través de Boxateca 7 ¿Qué está pasando, señores? Evita el exceso Bueno, señores, atención Boing, es Boing, no aceptes imitaciones Fue pujón, fue pujón Un tremendo empujón ¿Cómo puede ser posible? Y Kenny Banks se distrae, no ve Ahí lo tenemos Lo avientan justamente del costigar ¡Claro! ¿Cómo le hace cuenta? Y lo peor es que el juez lo reitera Parece que ya no quiere pelear Moyle, ¿eh? Parece que ya no, Moyle ya no quiere pelear Ahí está la maquia del campeón, señores Bueno, termina por atacar Pacquiao Y después, oh, sí, claro Él intenta golpear Ya hay un empujo Ni siquiera es golpe Lama Sonó la campana Vaya momento Unifón, la mejor tarifa 2.33 por minuto Presenta la tarjeta de Don Lama 10 puntos para Shane Mosley 9 puntos para Manny Pacquiao Lo único bueno de que haya marcado la caída Kenny Bates Es que se puso buena la pelea Así que le pican el orgullo Y le pican la cresta A Manny Pacquiao Que va a tratar De resarcir la ofrenta de Kenny Bates No de Sugar Shane Mosley Y ahí va con todo Pacquiao Soltando la mano izquierda y la derecha El mejor del mundo está enojado Y va para el knockout Ahí lo tiene en malas condiciones A Sugar Shane Mosley Que busque el abrazo Desesperadamente Es el momento de que llegue El knockout Pacquiao viene dispuesto A darle con todo Como la Chevrolet Cheyenne Chevrolet Pickup Durán trabajando duro Que no se enfríe El Pacman Y que acabe de una vez Por todas con este asunto Julio Pero no tiran ni un golpe No tiran ni un golpe Está corriendo Está corriendo aquí Sugar Shane Mosley Y le alcanza a conectar De manera violenta El Pacman Puede llegar en knockout Ya no está tirando nada Que le pare en la pelea A Mosley Viene panquiao Otra vez castigando Cacheteando ahí A Sugar Shane Mosley Que ya no tiene opciones La contiene contado Y vaya pues eso Le puso sabor a la pelea Ahí está Va contado El Pacman Y cuidado con las cabezas Se presenta un choque La intervención de Kenny Bales Va hacia adelante El Pacman Con la guardia Bien ceñida No hay fortaleza ya De Sugar Shane Mosley Que se bate en retirada Y lo vuelve a conectar De manera violenta Ahora sí El Pacman Le está poniendo Las manos encima A Sugar Shane Mosley Busca el abrazo Cuidado con las cabezas Al buscar el abrazo Se fue como un burel Sugar Shane Mosley Le queda menos de un minuto ya A este penúltimo episodio Y vuelve a conectar Con la mano izquierda Y la derecha Lo trae como chicharo En cacerola El Pacman A Sugar Shane Mosley Que está tratando De tener movilidad Para no ser un blanco Fijo la basón Se está salvando Un episodio más Mosley El error del referee Rodolfo En esta pelea No pasa nada Pero en otra pelea Un error de ese tamaño Puede cambiar un resultado Indudablemente Estamos ya Llegando a la recta final Del capítulo número 11 El Pacman ahí Por fin Se acordó que tenía ¡Mano! Que tenía manos Dice ¡Ah! ¡Ay! Tengo dos guantes ¿Para qué sirven? ¡Ah! Pues para mandarnos Para adelante Y ahí lo conecta el Pacman Lo manda hacia atrás Últimos 10 segundos De este capítulo El número 11 Parece que vea el diablo Parece que vea el diablo Ahí está Bate Se bate en retirada Y ahí está Pacquiao Por conectarle Y se fueron 11 de un desahuciado Mosley La paja Este cabrón Culón Nueva imagen Búscala en tu tiendita Caramba Presenta la marca De Marco Marco Fíjate que Mosley Se echa para atrás Y hace cara No de como vea el diablo Porque tiene al diablo Arriba del cuadro Me falta tirar un poco más Pues siquiera La del honor ¿No? Como dicen Una manita Que haga emoción Que diga a la gente Bueno Al menos Se entregó Oye pero se le den los ojos Como si fuera Qué barba Perdón 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 Que los interrumpa Le está llegando Un mensaje De Bob Allen Y Top Rank Dicen ¿Quién calienta a Marco Julio Para seguirle con Pacquiao? Porque Caramba Qué cosa Bueno señores Va a sonar la campana El último episodio Lo logró Mosley Hasta allá lo portó Unifor La mejor tarifa 2.33 por minuto Presenta La parqueta De Don Lama La maravita 10 puntos Para Pacquiao 9 puntos Para Mosley Vamos Al último A ver qué pasa Caramba Aquí la opción Es que Pacquiao Se atreva a derribarlo Con todo Que le saque Esa velocidad pura Que lo mande a la lona Porque sabe Que se le compliquieron Las cosas Sin que él quisiera Porque fue haciendo Su pelea Entra en dos ocasiones Lo tratan de enganchar Y también se llevó Lo suyo El propio Mosley En el pecho Ahí se lo fue clavando Entra con velocidad Del Pacman Intenta abajo Le manda con todo Caramba Como es una tradición Boxa TK7 Ya lo sabe Usted sí En alta definición Hasta que se atrevió Hasta que se pegó Tira el golpe Tiró cuatro Y ya se amarró Terminó por amarrarse Porque el Pacman Iba a responder Iba a salir con velocidad Ya intenta apretarse un poco Va dictando Como toda la pelea El propio Pacman Que intenta envolverse Ya lo hace Está tratando de amartillar Justamente la izquierda Manda a la derecha A la mano Nada que comentar Carlos La pelea está decidida Hace mucho tiempo Y una sorpresa A esta altura Es poco probable Los golpes Los pómulos Como le han quedado Ya a Sugar Chen Los impactos Con todo Y que no ha ofrecido combate Le han llegado Caray Claro que sí Tiene la cara muy colorada Y aparte Pues no sé si sea Por tanto golpe O porque no ha hecho nada O sea que no ha dado espectáculo Vamos a ver qué pasa Pues ya estamos A un minuto Que termina la pelea La verdad Cali es que no vino a pelear Vino nomás a terminar la pelea Yo creo que le cambió Todo el plan Al momento de la caída Y en ese momento Bueno Se dio cuenta Que no tenía nada Que hacer Ante la potencia Que tenía el Pacquiao Así que Queda perfectamente Marcado eso Pacman Oye sin duda Ájale Entra como truena Ese impacto de izquierda Tan sabroso Y lo vuelve a repetir Y como que se lo quiere quitar Como si se le hubiera subido algo Esta noche Pacquiao Caramba viene con todo Como la Chevrolet Tornado 2011 Y su gran capacidad de carga Chevrolet pick up Durán trabajando duro Se solta el Pacman Otra vez la izquierda Caramba Le dolió Le dolió Ataca el Pacman Y el Sugar Caramba le duele el pómulo Se lo soba y dice Ya me hicieron la del Margaro Marco Pues casi similar Pero sí se está doliendo No sé si fue un cabezazo Seguido de un buen golpe No fue un golpe Pero Manny Pacquiao Pues ya es Amo y señor de la pelea Desde que se fue la noche Ájale Y lo levanta ahora con la derecha Puede ser el momento En últimos 35 segundos Ataca el Pacman Lo atora Y lo ha ensuciado En la pelea Sugar Sin Mosley Es lo que ha hecho Lama Con los abrazos Con no pelear Ha ensuciado esto Para el Pacman Faltan 25 segundos Y Mosley cree Que falta una eternidad Sí Caramba Entra otra vez el Pacman Ataca con derecha Lo levanta con esa misma Resortea un poco Intenta meterse Y ahora el que lo amarra Es él Y voltea a ver a la gente Y dice Bueno señores Yo hice lo que tenía que hacer Un club segundo señores De la vida boxística De Mosley Que se va a ir Se va a ir con el alma Así herida Y con la dignidad Aplastada Y hasta el Pacman Se voltea y le dice Le dice Puchilo Adiós Olvídate de mí No te queremos ver más El que hace Pero tampoco No, 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 no La verdad Para un peleador De la categoría De Moines Que debería De ganarle a Margarito Ganarle a De La Hoya No se le vio Nada, nada O sea Con ¿Cómo te diré? Le faltaron pantalones Bueno lo dice perfectamente Julio Atención señores Y Unifon Ha hecho la presentación Estelar De Eduardo Lamazón Don Lama Unifon La mejor tarifa 2.33 por minuto Presenta